... Pantalón y espitillo, anchos tipo raperos, sudaderas o gorros de lana... ...todo vale para los chicos y chicas que siguen la moda urbana... ...esa que seduce a los que practican parkour, skate, BMX... ...u otros deportes que se practican al aire libre. Son prendas que se fabrican en el momento, que se crean en el momento... ...y que se inspiran en el momento. Todas las semanas tenemos colección nueva y vamos ofreciéndole a nuestro público... ...lo que ellos nos van demandando a través de nuestras tiendas... ...de nuestras redes sociales y de las peticiones que nos van haciendo. Entonces, si ellos quieren unos estampados concretos, un tipo de prenda concreta... ...desde los talleres de Mataró y desde la oficina en Barcelona se va creando... ...se hace un cóctel con todo y se crea. Nos cuentan que la inspiración se encuentra en la calle. Hacemos mucha calle, la verdad. Suena raro, pero hacemos mucha calle. Los diseñadores, el equipo creativo, la gente de web, el fotógrafo... ...están todo el día en la calle para ver lo que se cuece... ...porque en la calle es donde más te inspiras... ...y donde más ves lo que la gente lleva o la gente necesita. Las redes sociales nos dan mucha información, la verdad, porque nuestras redes son muy activas... ...nuestro público es alguien que en las redes sociales está bastante activo... ...y entonces nos facilita mucho la cosa, porque vas colgando cosas... ...y ellos te van diciendo, me gusta mucho, me gustaría más larga, me gustaría más corta... ...me gustaría con capucha, sin capucha, la vais a hacer así, la vais a hacer así. Todas las prendas son de confección nacional, la clave está en ser rápidos... ...y ofrecer a sus clientes lo que piden lo más pronto posible. Es todo muy improvisado, porque de repente los chicos nos piden sudaderas más largas de lo normal... ...y nos ponemos a fabricar sudaderas más largas, de repente quieren capuchas con cremallera... ...que hace tres meses no las querían, pero ahora las quieren. Ahora quieren dibujitos con hamburguesas y patatas y cosas de comida... ...entonces se hace todo muy improvisado. Ellos tienen muy claro cuál es su ADN. El espíritu de tiempo libre, de buen rollo, de calle, de street... ...es lo que más nos identifica. La gente ha visto como, pues cada uno tiene su estilo... ...hay gente que va con los pantalones muy anchos, raperos... ...y hay gente que los lleva muy pitillos, marroqueros, cosas así. En realidad, cada uno tiene su estilo a la hora de patinar... ...es importante que estés cómodo, que sean elásticos, pantalones, que no te limiten... ...y que siempre tú te sientas bien a la hora de patinar. Cómoda para mí, la verdad es que es fundamental, de sentirme bien... ...la verdad es que no suelo preparar la ropa el día anterior... ...pero sí que pues me levanto y lo primero... ...sentirme cómoda, ropa ancha, ropa larga... ...y los pantalones igual, pantalones que no me vayan muy apretados... ...pero a la hora de salir a patinar pues sí que me gusta sentirme cómoda... ...y que claramente pues que me guste la ropa que llevo. No tiene por qué la prenda ser femenina, ser rosa a lo mejor... ...sino te puedes poner una prenda de chico, larga y que te guste... ...y tú misma pues darle ese sentidito femenino, juguetón. Pero como en todas las colecciones existen unas prendas más demandadas que otras. Las prendas que más llaman la atención tanto en venta como en redes y tal... ...son prendas como más estudiadas... ...utilizamos mucho print tipo la mano de Fátima, los ojos lunares... ...algunos estampados más étnicos... ...ahora estamos introduciendo un poco detalles tipo del fast food... ...hamburguesas, patatas, así un poco de más color... ...y eso ahora parece que de cara a primavera va a venir bien... ...hay una tendencia a llevar la ropa un poco más grande de lo que deberías... ...es una forma de hablar... ...y es verdad que a las niñas que usan una S les encanta ir con la XL... ...y remangarse la manga y utilizarlo de vestido... ...o incluso comprarse prendas de hombre y utilizarlas de vestido... ...ya sea acompañándolo con una rillonera, un cinturón o ponerle su complemento. Pero sin duda los accesorios se llevan la palma. Nunca puede faltar la gorra, eso es fundamental... ...con varios tipos de visera, eso ya es otra cosa... ...están los gustos, el gorro en invierno... ...ahora la riñonera está muy potente, muy potente... ...y las mochilas. Desde muy pequeño llevo gorros y gorras... ...desde pequeñito me llaman el gorrilla, tengo un montón en casa... ...me gustan mucho, da igual que haga solo o no... ...siempre las llevo y sobre todo porque... ...desde muy pequeño tenía el pelo largo y me ayuda pues... ...para que no se me ponga delante en la cara cuando estoy patinando... ...así me lo sujeta. Moda hecha en la calle y para la calle.